¿Qué son las Noctabundas Noches de Juegos? Los esperamos el próximo 27 de marzo aquí en el Centro de Cultura Digital a jugar. Vengan, diviértanse, traiganse a sus amigos, si quieren traer juegos de mesa para mostrar a los demás pueden traerlos, si quieren traer videojuegos también para mostrar a sus amigos, tráigenselos. Si ustedes son desarrolladores y quieren poner su juego, por favor avísenos, mándenos un mensajito a ludica.ccd.com para mostrar sus juegos en la Noctabunda. Los esperamos, si quieren más información, sigan en un plazo.